Hola a todos bienvenidos a mi ciudad Chofu y el día de hoy quiero llevarlos a un lugar que se llama Jindaiji que es un templo porque esta ciudad es famosa por sus espectros fantasmales conocidos como Yokai, así que ¡vamos! Y escuchen nada más el sonido de verano de Japón, las cigarras en su máximo esplendor Y ya llegamos a Jindaiji, el templo y ¡oh! ¿qué es eso? ¡oh dios mío! parece ser, el director me contó, que esto es un demonio de una vaca Ok, se llama Oni y es un enemigo de nuestro personaje principal el día de hoy Y les quiero contar por qué razón esta ciudad, por qué esta ciudad es muy famosa y muy popular Sobre todo con estos personajes y este manga y por aquí Como pueden ver esta ciudad, este kanji es de Mizuki, es el apellido de un mangaka, o sea un autor de manga, un escritor de manga que se llama Mizuki Shigeru Y fue el que popularizó los Yokai, los espectros, entidades del folclore japonés en los mangas y ahora tenemos muchos Yokai también en el anime Ok, y como pueden ver aquí estoy con nuestro personaje principal Hola Kitaro Se llama Kitaro Y aquí tenemos su buen amigo enemigo Nezumi Otoko Es un hombre rata y literalmente rata de caño Por eso a veces es amigo de Kitaro y a veces enemigo Y esto que ven aquí, este ojo, se llama Medama no Oyaji Y es el padre de Kitaro, así es, el papá de nuestro personaje principal ¿Qué opinan? Ok, aquí tenemos más personajes, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos Nuestro personaje principal, su padre Acá tenemos a su mejor amiga, se llama Neko Musume, o sea la niña gata Por aquí tenemos a Tsuna Kake Baba Tsuna Kake Baba, que Tsuna significa arena, kake tirar y baba, o sea la vieja que tira arena Y acá tenemos a Konaki Jiji Ko significa niño, naki llorar y jiji, o sea viejo, el viejo que llora como niños para atraer a sus enemigos Y luego tenemos este, esta cosa blanca que se llama Nurikabe Nurikabe es como un escudo para nuestros personajes, que siempre llega y los protege sobre otros enemigos Y también tenemos este amiguito por aquí, que es como la alfombra mágica de Aladdin Y se llama Itamomen Y es una tela, básicamente, que puede volar y ellos se pueden montar en la tela Ok, y por acá, alrededor de este templo, tenemos muchos restaurantes como este, que son de soba Y el soba es un fideo japonés, que se puede comer con un caldo caliente o también con un caldo frío Es muy popular en verano, entonces ahora deben estar teniendo mucho éxito Y bueno, aquí tenemos un montón de daruma, que es como una creencia o un mito japonés Donde, como pueden ver, no tienen pupilas Entonces, se compra un daruma y uno pide un deseo, ¿no? Se le dibuja una pupila Y si se cumple ese deseo, al final de año, se compra a principio de año el daruma Y si al final de año se cumplió el deseo, ya se le puede pintar la otra pupila Y también, miren, me encontré esto, que nunca en la vida lo había visto Me gusta, está muy divertido Wow Súper Wow, súper musicales los japoneses Ay, qué bonito eso Esto se debe ver increíble en otoño Todo esto se debe ver rojo, anaranjado, amarillo Amarillo Bueno, ya estamos en el templo y tenemos omikuji Que es para sacar la fortuna Como pueden ver, estos papeles que están acá Son los que han salido con mala fortuna Y a mí me contaron, me contó un pajarito Que cuando sale una mala fortuna, uno lo amarra acá Para que la mala suerte y todo eso se quede dentro del templo Y los que son buena fortuna, uno se los puede llevar para la casa Y ponerlo en la pared y recordarse todo el año Ah, este año es mi año de la buena fortuna, buena suerte Y vamos a intentar sacar nuestra fortuna, a ver qué nos sale Vamos Bueno, y miren, esta fortuna es diferente Porque trae los 12 amuletos tradicionales de Japón Entonces, para coger nuestra fortuna, como pueden ver Aquí la gente puede llegar y agarrarla Pero cuesta 200 yenes Y como somos honrados, vamos a pagar primero Primero, metemos ahí nuestro dinero Y sacamos nuestra fortuna Espero que me salga el gatito Porque ese representa el dinero Y yo quiero ser millonaria Y vamos a ver Aquí tenemos, vamos a ver qué nos sale Es un abanico, me salió un abanico Ah, yo quería el gatito Y la fortuna dice, vamos a ver Y la fortuna dice, vamos a ver Y la fortuna dice, vamos a ver Ah, creo que tiene inglés ¿Más suerte? ¿Más suerte? Bueno, eso explicaría porque vamos por mitad del año Y la primera mitad me fue muy mal en todo el año Me pasaron muchas cosas Pero esperemos que ahora en adelante sea un buen año Así que vamos Ok, y acá tenemos el chart de explicación de las suertes Esta es la mejor fortuna Esta es buena fortuna Esta es medio buena fortuna Esta es un poquito buena fortuna Y estas dos son como más o menos buena fortuna en el futuro Y esta un poquito de más o menos buena fortuna en el futuro Y ya esto es mala fortuna A mí me salió esta Un poquito medio buena fortuna en el futuro Y nada, esforcémonos porque se vuelva esta a final de año Bueno, y acá tenemos lo que son emma Que son estas tablitas de madera Donde los japoneses escriben su deseo del año Y acá tenemos senbasru Que son mil grullas de origami Como pueden ver, están bien chiquitas Y wow, deben tener mucha paciencia para hacer esto El trabajo y el tiempo que debe tomar Hacerlas todas y luego amarrarlas en uno de estos hilitos Wow, mis respetos a la persona que lo hizo Ok, y hay una cafetería de Kitaro Kitaro Chaya, vamos a ver Y este es el menú de la tienda Es como un manga Tiene historias de Kitaro Y también tiene los platillos dibujados Y bueno, ya llegó nuestro café Miren El helado buenísimo Café amargo Hay que mezclarlo bien con el helado Bueno, y este es el manga original de Kitaro Se llama Gegege no Kitaro Este manga lo escribió, como les conté antes, Mizuki Y él vivió en Chofu De hecho, acá dentro del manga Se aparece esta ciudad Y por eso es que Chofu ha decidido Coger este personaje y hacerlo tan importante Porque ya que se popularizó el yokai por medio de ese señor Y de sus mangas Ha ganado mucha fama Entonces una forma de vender la ciudad Y los lugares hermosos que hay en Chofu Es utilizando la imagen de Kitaro Y de este manga Para atraer a más turistas Japoneses y extranjeros Y bueno, Kitaro Su madre y su padre eran yokais O sea, eran espectros Y él también nació siendo espectro Pero al parecer Su padre vivía muy preocupado por él Así que en un momento de la vida Como que para estar siempre vigilándolo Su ojo se cayó Y por ahí salió Y ahora acompaña al personaje principal Y es su protector Y bueno, para explicarles un poco Sobre qué es el yokai y qué hacen Los podríamos comparar con las leyendas de Latinoamérica Como los duendes Son espectros Entidades Que hacen cosas A veces no muy buenas O buenas Pero siempre afectan a alguien Y pues nada En Japón Los yokai Vienen del folclore tradicional japonés Y son entidades Que eran más fuertes que los seres humanos Entonces ellos Veían por debajo a los humanos Los menospreciaban Y se creían superiores Por lo que no se llevaban muy bien Y siempre hubo una distancia Entre el yokai y el ser humano Los japoneses Los humanos Les tenían miedo a los yokai Entonces cada vez En la antigüedad Cada vez que algo malo sucedía Por ejemplo En este caso La pandemia del 2020 Siempre le echaban la culpa A los yokai Y decían Ah, fue este espíritu Que ese espectro Que lo hizo Lo provocó Y para muchos La raíz de todos los males Eran los yokai Pero Con este manga Y muchos animes Que han empezado a salir Desde que se popularizó este Han hecho que esta imagen De los yokai Que es No es maligna Pero casi Que es como una mala imagen Se empiece a ver Un poquito mejor Y los están Comenzando a A poner muy cerca De los humanos En el sentido De que ahora Se llevan bien Y los yokai Son los que protegen A los humanos Y todo eso Y este manga El original Nuestro personaje principal Siempre se mantenía A su distancia No le gustaban los humanos Pero ahora Las nuevas versiones Que han salido Parece ser que Está ahí Para proteger a los humanos Y cuidarlos y todo Entonces podemos ver Como hubo ese cambio Del folclore Y del folclore japonés Y la creencia De que los yokai Eran malos A que ahora Los yokai son amigos Y protegen a los humanos Y bueno Si les gustó esta idea No olviden darle like Suscribirse a este canal Y dejar un comentario En la cajita De abajo Nos vemos Bye ¡Suscríbete! Hay una historia de los miembros de los miembros. Si te gusta el tema, te lo compré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!